Sí, yo lo que estamos expresando, un poquito introducirlos justamente al esquema que nosotros vamos a ver. Evidentemente, bueno, como siempre decimos, afortunadamente se inventó el transformador, ¿no? El punto rojo es la central, no sé si están viendo la pantalla. ¿Están viendo la... Sí, sí. Bueno, sabemos claramente que las centrales están alejadas de los consumos, en consecuencia hay una necesidad de elevar la tensión de generación para transmitirla a grandes distancias y a masivas potencias. La idea es que cuando mayor es la tensión, menor es la corriente y, por supuesto, menores son las pérdidas, ¿no? Sobre todo las Joule y cuadrado R. Entonces, siempre se busca elevar la tensión para poder transmitirla en forma masiva. Y acá es donde entran las estaciones elevadoras, donde entra la red de transmisión y donde entran la zona de cabecera del consumo, las estaciones reductoras. Que en general, bueno, en la zona de consumo vamos a encontrar estaciones de cabecera importantes. Bueno, la gente que está en el tema y sobre todo está en Camesa, sabemos perfectamente que las estaciones de cabecera que reciben estas líneas de transporte, que vienen de las distintas centrales, ya sea de la Mesopotamia, de la región del Comahue, del centro del país, o del mismísimo Gran Buenos Aires, caso Costanera, son estaciones de cabecera. Por ejemplo, Ezeiza, Abasto, Rodríguez, Mateu, bueno, esas son estaciones de cabecera. Y de ellas surgen otros niveles de tensión, por ejemplo, la red de transporte, o sea, la tensión de generación habitualmente es 13.2. Elevamos a 500.000 voltios, transmitimos en 500.000 voltios y después reducimos a 220. Hacemos un cordón en el Gran Buenos Aires de 220 y después reducimos a 132. Y después de 132 reducimos a 33 y 13.2 en las distintas o estaciones con medio de interrupción o de seccionamiento que pertenecen a las empresas transportistas y distribuidoras como Edenor, Edesur, bueno, por supuesto, Transva, Transener y otras según la provincia. Entonces, estamos parados justamente en este punto. ¿Y qué es lo que está resaltado en Celeste? Los sistemas de distribución. Entonces vimos nuestra central en todas las versiones, el parque de maniobra elevador, la red de transporte, la estación reductora, ya sea de cabecera, de seccionamiento, principal o secundaria, y la red de distribución, donde las líneas de media que salen de las oestaciones alimentan los centros de transformación y de estos se alimentan los distintos usuarios en baja tensión. Habitualmente, si es una planta industrial de centenares de kilowatt, es un usuario que la empresa distribuidora le entrega en media tensión y ahí el usuario, la planta industrial, está obligada a hacer un centro de transformación tipo casilla a nivel en la línea municipal de la planta para reducir los 13,2 de la red de distribución de media al uso de 380-220 de la planta, que es el caso del usuario de media que figura dentro del recuadro. Entonces, volviendo al sistema de distribución, vamos a tener una red de media y una red de baja y un centro de transformación que los vincula. Entonces, estudiamos todas las unidades temáticas. Estudiamos en la central, las estaciones transformadoras, la red de transporte y los sistemas de distribución. Y haciendo hincapié en los sistemas de distribución, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en media tensión, la red puede ser aérea o subterránea, depende de la densidad de carga de la zona a abastecer. No es lo mismo un micro y macro centro que una zona suburbana de cualquier localidad. Micro y macro centro, la red de subterránea, ya sea media y baja. En zona suburbana de alguna localidad, probablemente la red de media es aérea y la red de baja también es aérea. El centro de transformación, en general, puede ser en zonas suburbanas de baja densidad, una plataforma, pero ya están erradicadas, están prohibidas por el ente nacional de regulación eléctrica. Entonces, son cámaras a nivel o cámaras subterráneas. Y de ahí voy a la red de baja, que son nuestros usuarios finales. ¿Qué pasa? Yo puedo tener una red radial o anillada en media y puedo tener una red mallada en baja. ¿Correcto? O sea, va a haber un montón de alternativas según la densidad de carga de la ciudad que voy a abastecer. En conclusión, todo esto es lo que vamos a ver a lo largo y ancho de las distintas unidades temáticas. Bueno, acá son cuestiones que vamos a verlas inclusive con más detalle cuando veamos el SADI. Yo configuro un sistema eléctrico, después de las de regulación, en generadores, en transportistas, en distribuidores, en consumo y en transformación. El transportista es el que genera, el transportista es el encargado de transportar en forma masiva la energía, desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo. O sea, grandes distancias. El distribuidor, que algunos distribuidores son transportistas, en el caso de Denor y Edesur, y creo que DEA, aparte de ser distribuidores, son transportistas también. Distribuyen la energía a los usuarios finales. El consumo somos nosotros, o las plantas, o el gran usuario, y los transformadores son los que varían las tensiones, justamente las elevan en los puntos de generación y las reducen en los puntos de consumo. Y bueno, las centrales vamos a ver que vamos a encontrar todas las variedades, y en el capítulo centrales las vamos a ver con más detalle. Hidroeléctricas, termoeléctricas, gaso, vapor, ciclos combinados, nucleares, fotovoltaicas, eólicas, y algunos otros aprovechamientos. ¿Qué es una estación elevadora? Es el primer escalón de la transformación asociado a la generación. Al elevar la tensión se reduce la corriente a igualdad de potencia transmitida y se reducen las pérdidas. La reducción de corriente permite utilizar secciones de conductores inferiores y, por supuesto, reduciendo las pérdidas, fundamentalmente las de efecto JUR en las líneas de transmisión. Si hay dudas, por favor consultan, ¿eh? Me detienen y me preguntan, ¿correcto? De acuerdo. Bueno, esto es una central térmica a carbón, la vamos a ver con bastante detalle cuando veamos centrales. Simplemente esto es informativo. Es una central a vapor, termoeléctrica, cuyo, digamos, combustible primario es el carbón, como río turbio. Y después, bueno, ciclo combinado, que en definitiva tengo una turbina de gas y los gases residentes, que son los gases que de la turbina a gas entran a una caldera y de la caldera una turbina a vapor. Bueno, centrales hidroeléctricas, vamos a ver que son de llanura, de presa, de gran salto y de bajo caudal, o de bajo caudal y gran salto. Entonces, bueno, vamos a ver todos los detalles, perdón, de todas las centrales hidroeléctricas que hay. Esta es la de llanura, como Salto Grande y Asiretá, y esta es la de presa, como por ejemplo Río Grande, la Viña, Reolín, los Reyunos, etc. Los Nihüiles, que la vamos a ver con más detalle. Y bueno, después está la central hidroeléctrica de bombeo, que en definitiva es la única, es la de Agua de los Toros, en Mendoza, donde la turbina, o sea, hay un embalse superior o un embalse inferior, vinculado por una tubería, entonces esto es fácil. Durante la energía barata de la noche, la turbina es bomba y bombea del inferior al superior. Y en el pico, la turbina es turbina, impulsa el generador y suministra energía desde el embalse superior al embalse inferior, turbinando el agua en energía cara, o sea, en el pico. De esta hay una sola en el país. Las centrales nucleales, Atucha 1, Atucha 2 y embalse. Las eólicas, que ya hay un proyecto de energía renovable, creo que vamos por el tercero. Las fotovoltaicas. Y la red de transporte, que son las líneas de 132, 330, que tenemos una doble terna que une Futale-Fu con Puerto Madryn, o sea, con Aluar, 220 y 500. Aéreas, con cables desnudos, montadas en soportes tipo autosoportadas o arriendadas, y transmiten las líneas en 500.000 voltios. Distintos tipos de estructuras autosoportadas. Esta sería una línea de 132, doble terna, en potación hormigón. Acá se ve claramente una fase y la otra fase, y doble cable de guardia. Bueno, lo que es una estación elevadora y lo que es una estación distribuidora. La elevadora es la que está en el parque de maniobra, está formada por transformadores, interruptores, seccionadores. ¿Qué función tienen? Bueno, elevar los niveles de tensión o reducirlo, según sea una elevadora o una reductora de distribución. También las estaciones transformadoras ofician como nodos del sistema de transporte, interconectando las distintas líneas. La idea es que a un nodo siempre llegue energía masiva, de alta confiabilidad y desde varios lugares, ¿no? Bueno, esta es una playa de maniobra de una estación transformadora. Se ven interruptores, seccionadores y diversos equipos. Acá también, aisladores soportes, seccionadores. Esta es una playa de una estación de maniobra. Ahora, esta es una estación reductora, no se ve el transformador. Acá se ve el transformador, ¿lo ven? Y esta es una obra que está en construcción. Se ven las torres de iluminación, el transformador, que debe ser un transformador de tres arrollamientos, 132, 33, 13, 2, con tanques de expansión. Y se ve la playa de maniobras. Finalmente, cuando yo llego a la cabecera, digamos, al centro de consumo, de ahí salen redes de distribución, que pueden ser aéreas o pueden ser subterráneas. Depende de la densidad de carga de la ciudad que estoy alimentando. No es lo mismo llegar con la energía en baja, en media y baja, a una zona como el macrocentro o el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, donde la red aérea es subterránea, donde la red de baja tensión es subterránea, ambos bajo vereda, y el centro de transformación puede ser a nivel o subterráneo. Y en general, la red de media es anillada y la red de baja, mallada. Recuerden que de los centros de transformación de una cámara subterránea, salen cables alimentadores que van a los buzones, y desde los buzones salen los cables distribuidores que por vereda van a los usuarios finales. Bueno, ¿qué están viendo acá? Bueno, acá se está viendo una red de media tensión, aérea desnuda, con aislador soporte rígido, dos ternas, con una transición a través de seccionadores y descargadores a un cable subterráneo. Y acá se ve un centro de transformación aéreo sobre plataforma, claramente este es un transformador hermético integral, sin tanque de expansión, esta es una plataforma pasante, porque tiene un ingreso en media y un egreso en media subterráneo. Tiene un antenado con seccionadores tipo autodesconectadores fusibles, que van al transformador en media y de allí la baja a una línea aérea preensamblada. Y este es un centro de transformación a nivel tipo casilla. Adentro están las celdas, entrada y salida, para anillar el centro, la celda que alimenta al transformador, que esa celda tiene un seccionador bajo carga confusible, el transformador que puede ser hermético integral, sin tanque, o sea, no tiene tanque de expansión, es un transformador como este que está acá arriba, no tiene tanque de expansión, no tiene contacto el aceite con el aire, se llama hermético integral, con cuba flexible, para absorber las variaciones de volumen con el régimen de carga del transformador, y del transformador salen los cables de baja, que van al tablero principal de ese centro de transformación, y del tablero, que puede ser de varios campos de salida, a los buzones, o directamente a los usuarios finales. ¿Hasta ahora vamos? Bueno, en algunos casos, las empresas distribuidoras utilizan centros de transformación tipo monoposte, donde, de una red de media tensión desnuda, aérea, deriva las tres fases, a través de seccionadores fusibles, que se operan manualmente, sin carga, con pértiga desde el piso, al transformador, que en este caso es un transformador, creo que de 150 KVA, de 132380, un tanque de expansión, y de ahí, a la red de baja, que puede ser una red convencional, o preensamblado, yendo a los usuarios. Esta es una plataforma aérea tipo biposte, se ve clara la cometida al transformador, y la salida a la casetera, que tiene fusibles de alta capacidad de ruptura, del cual salen los cables preensamblados, que alimentan la red preensamblada de baja tensión, que llega a nuestro usuario. Acá se ve claramente la vinculación de la baja tensión, de la plataforma, a la red de baja tensión, tipo preensamblada. ¿Qué es una red preensamblada? Ustedes lo habrán visto, seguramente, deben tener este tipo de red en su casa. Son cables preensamblados, retorcidos, las fases se retuercen entre sí, y en el centro, son cables aislados, por supuesto, de aluminio, es tan neutroportante. Y bueno, estos se montan a través de abrazaderas y elementos de fijación, al poste, cada 30 metros. Y de ahí surgen, de esta red, surgen las acometidas de la red de distribución de baja tensión, que son estas. Esta es la red de baja tensión, preensamblada, 380-220, y a dónde llega esta red, si es aérea, por supuesto, la SAI subterránea. Llega al poste de cruce, y al pilar, donde está el medidor, y a nuestra casa. O sea, en definitiva, lo que les quise explicar, en esta estructura, que es sumamente sencilla, es, partiendo de una central, de cualquier naturaleza, y utilizando los agentes del sistema interconectado, llegamos a nuestro usuario final, que somos nosotros. Obviamente, hay empresas, son los grandes usuarios mayoristas, que cierran contratos con, o al mercado de Spock, con las generadoras, y con las distribuidoras, ¿no? Es otra situación, que se llama de grandes usuarios. Pero, no es de aplicación acá, simplemente la idea es, como que sepan ustedes, cuáles son las etapas, en un sistema, de, digamos, de alta, media, media y baja tensión. ¿Está claro? ¿Dudas? Sí, sí, hasta ahora está claro. ¿Qué pasó? ¿Están viendo? Sí, ahora se ve. Sí, se ve. Bueno, vamos a ir hasta ocho y media, podemos hacer un receso de diez minutos, y vamos a continuar. Si podemos tomar algún refrigerio, e ir al baño. Habitualmente, es norma de la cátedra, lo hacemos con Jorge y con Adrián, explicar un poquito, qué es el sistema interconectado nacional, y cuáles son los agentes que forman el sistema interconectado. Les recuerdo que nuestro, nuestra, nuestro sistema eléctrico, hasta los años 93, 94, Adrián, corregime si me equivoco, con el gobierno de de Saúl Menem, nuestro sistema era totalmente horizontal, ¿no? O sea, que teníamos una gran empresa madre, que era agua y energía eléctrica, que hacía todo, generaba, transportaba, y en algunos casos distribuía. En el caso de Buenos Aires, teníamos a CECVA, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, teníamos a DEVA, Dirección de Energía de Buenos Aires, y esa era la estructura hasta ese, hasta ese momento, hasta esa época. Bueno, en realidad el sistema ya estaba en lo que se llamaba la unidad especial de transmisión, que gerenciaba el ingeniero Hugo Di Salvo, ya fallecido, tanto Jorge como yo fuimos ayudantes de él, cuando esta materia se llamaba centrales y redes eléctricas, y estuvo muchos años dando esta materia, hasta que se jubiló, ¿no? Era la unidad especial de transmisión, que era lo que es hoy nuestro sistema interconectado en esta alta tensión. y lo explotaba agua y energía, o sea, agua y energía hacia todo, generaba, transportaba, y en algunos casos distribuía en algunas zonas del Gran Buenos Aires y en las provincias. Ese es un esquema, sobre todo, en media y baja tensión, que fracasaba, porque en baja tensión se tenía muchísimas pérdidas, por cada, para dar un ejemplo, por cada 100 kilowatts que generábamos, perdíamos 30, o sea, el nivel de pérdidas entre pérdidas técnicas y no técnicas en nuestra red superaba el 30%. ¿Qué son pérdidas técnicas? Bueno, propias del sistema y no técnicas es el afano, el hurto, el estar colgado. Bueno, un desastre. Nuestras empresas no funcionaban, a pesar de la calidad de los profesionales, no funcionaban bien, ¿por qué? Porque la gente se colgaba mucho y evidentemente había mucha pérdida. Entonces, ¿qué se hizo? Hubo una ley que desreguló el mercado eléctrico y armó a los agentes. Por un lado, los generadores, por otro lado, los transportistas, por otro lado, los distribuidores y por otro lado, los grandes usuarios y las comercializadoras. Pero bueno, esto generó un efecto importante en la distribución eléctrica del país, porque sin ninguna duda el generador le interesaba vender su energía al mínimo costo y a la máxima producción. Al transportista, por supuesto, le interesaba transportar toda la energía que el generador generaba. Y el distribuidor, ahí era el neollo de la cuestión, no podía soportar esa pérdida del 30%. Entonces, ahí es donde apareció, se licúa CERVA, se licúa la dirección de energía de Buenos Aires, aparece Ede Sur, Ede Nore, Ede LAC, Ede AEDEN y las empresas distribuidoras de la provincia. Entonces, ¿qué hicieron los distribuidores? Bueno, invirtieron para reducir la pérdida. En su mejor época, Ede Sur y Ede Nore, llegaron a una pérdida que no superaba el 12%, entre el 10% y el 12%. O sea que por 100 kilowatts que compraban, apenas perdían 10%. Ahora volvimos de nuevo al desastre, ¿no? Y entonces, ¿qué se hizo? Se desreguló el mercado y ¿cuál fue la consecuencia? Mejoró notablemente el servicio. Disminuyeron los cortes, disminuyó la cantidad de tiempo de esos cortes, mejoró el sistema, inclusive los generadores les sobraba energía y tuvieron que ayudar al financiamiento de la tercera, cuarta y quinta línea de 500. Y bueno, en particular, logramos mejorar el servicio, hacer que la energía sea aprovechable y que las pérdidas disminuyan. Y apareció el sistema interconectado nacional tal cual lo conocemos. Entonces aparecen las fuentes generadoras, aparecen los sistemas de transmisión, aparecen los grandes usuarios y los distribuidores. entonces aparecen las centrales generadoras, básicamente sabemos que las encontramos hidráulicas, como Yacyretá, Salto Grande, o sea, entidades binacionales, toda la zona del Comagüe, Alicurá, Piedra del Águila, Rollito, Pichiqui y Lefú, Chocón, Cerros Colorados, que son emprendimientos sobre el río El Limay, el río Neuquén, emprendimientos hidroeléctricos en Mendoza con los Nihüiles, en San Juan, en Córdoba, inclusive en provincias como Salta, Tucumán, etcétera. Bueno, aparecieron los generadores y básicamente también aparecieron la reconversión de las centrales de Costanera y otras centrales a vapor y a gas que se dieron a lo largo y ancho del país, incluyendo modernizando la instalación de las centrales y con el advenimiento del ciclo combinado. Y después, bueno, aparecieron los proyectos renovables, ¿no? Y las líneas de transporte que empezaron a extenderse en gran escala aumentando los nodos y aumentando las estaciones transformadoras ya sean estas de maniobra y de distribución. Y bueno, y el Sadi fue tomando forma, ¿correcto? El Sadi fue tomando forma porque también aparecieron los grandes usuarios. Bueno, hay sistemas aislados de menor tamaño en distintos partes del país, entidades de distribución y de generación que pueden ser cooperativas o municipales, que habitualmente esos son centrales diéseléctricos y algún emprendimiento de energía eólica un poquito más chico, ¿no? Y bueno, y apareció el mercado eléctrico. O sea, era lo que yo le decía, antes del año 1992, el mercado de energía eléctrico era integrado por un criterio totalmente vertical. O sea, una empresa generaba, transportaba, distribuía y facturaba la energía. Esa empresa es Agua Energía, CECVA, Ítalo, DEVA, que dependían del Estado Nacional, como les digo, con profesionales tremendamente competitivos y muy calificados. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos la segmentación vertical y horizontal. O sea, que tenemos muchas empresas que generan, muchas empresas que transportan, muchas empresas que distribuyen la energía. Entonces, encontramos una configuración empresaria que está integrada por diversas empresas de cada especialidad, reguladas por entes estatales, como son los entes reguladores de energía eléctrica, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial. Si hay dudas, podemos consultar. Bueno, y acá aparecen los agentes intervinientes del mercado eléctrico, los transportistas, los distribuidores, los generadores, bueno, el ente del Consejo Federal de Energía, que es el que patrocina, organiza y planifica el plan federal, CAMESA, que es la que administra todo esto, la compañía administradora del mercado mayorista argentino, tenemos a Alicata, que trabaja en CAMESA, así que esto lo tiene muy claro, los grandes usuarios, Guma, Gume y Gupa, y bueno, y las empresas de transporte, Transener, Transnova, Transnea, Transva, que según la zona donde se transporta se denominan. La única empresa a nivel nacional que maneja el sistema de interconexión en esta alta tensión es Transener. Las demás son empresas transportistas pero trabajan por zona, por zona del país. El ENRE y la Secretaría de Energía, que son los agentes que permiten controlar y regular todo esto. Y después tenemos los distintos niveles de tensión, decimos que 500, 330 y 220 es extra alta tensión, 132, 66 es alta tensión y 33, 13,2 media, 6,6 también y 0,4, 0,220 baja tensión. Bueno, acá esto, a ver, simplemente saber cuáles son los niveles de tensión del sistema. Está un poco desactualizado pero tenemos más de 15.000 kilómetros a esta altura en 132, en 220 tenemos más de 1.000 kilómetros, esto después cuando veamos la versión actualizada del Sadi lo vamos a ver con más detalle. 330 tenemos creo que 1.200 kilómetros y no sé, en 500 tenemos más de 15.000. estos son para que ustedes les den idea cuáles son los niveles de tensión y la longitud de las líneas de transporte. Bueno, centrales tenemos a lo largo y ancho de todo el país, tenemos centrales nucleares que vamos a ver que son de base, las hidroeléctricas que también son de base, los porcentajes están un poco desactualizados, ahora cuando veamos el Sadi en la versión color van a aparecer los porcentajes están hablando de 7% nuclear 50 hidráulica ahora es bastante menos y después vienen las térmicas que están en el orden de 40 las térmicas son ciclo térmico clásico ciclo combinado turbina gas y centrales que funcionan con otros combustibles que no sea el gas como el caso el fuelo hoy el carbón etc. bueno acá representan más o menos el 43% después bueno tenemos los sistemas eólicos y fotovoltaicos y tenemos un geotérmico por allá por el sur a ver que más tenemos acá estas son las potencias según las regiones esto lo vamos a ver con bastante más detalle y actualizada en la próxima diapositiva porque vamos a ver que el país se divide en grandes zonas Gran Buenos Aires Comagua Centro Cuyo Noreste Noreste Patagonia que son las zonas del sistema nacional bueno las potencias que es una potencia nominal que es la teórica las que las máquinas pueden entregar a la red cuando están en condiciones ¿no? bueno acá habla de la realidad de aquel momento de los valores puntas y de los valores bases según el tipo de central y bueno ahora si quieren ver no lo van a poder ver bien porque hay un mapa posterior a este bastante grande este es el mapa argentino de interconexión con todas las redes los niveles de tensión están representados por los colores y cada y están los sistemas regionales el regional buenos aires regional córdoba regional comahue regional cuyo regional central que es el de córdoba de pec entonces este es el mapa completo de la argentina y sus países limítrofes y sus vinculaciones y además los distintos digamos regiones las distintas regiones que conforman al sistema nacional o sea el sistema nacional por un lado y las distintas regiones que lo conforman acá se ve con un poco más detalle vamos a ver que tenemos la región comahue la región central la región noreste 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 la región gran buenos aires la región comahue la región cuyo la región patagónica donde aparecen todas las líneas de interconexión y los puntitos son los nodos y al lado de los nodos hay unos triangulitos que son las centrales esto ahora lo vamos a ver con más detalle en otra diapositiva ¿alguna duda hasta acá? ¿alumnos clase? por ahora no profe no no por ahora no y acá se ve el sur acá se ve la doble terna de 330 futaleifu puerto madrid se ve todas las las redes que van al sur ahí está río turbio todo lo que está en color yo diría un rosa todo eso es línea de 500 lo que es azul es 132 esto lo vamos a ver con más detalle en otro mapa pero este es el mapa de Camesa ustedes este mapa pueden entrar a internet y bajarlo porque lo tienen online acá Camesa muestra el sistema nacional con todos los sistemas regionales creo que acá termina esto hacemos un pequeño receso de 10 minutos y arrancamos con el sistema argentino de interconexión con la versión casi actualizada para dar a la introducción de la primera unidad temática ¿correcto? ¿me escucharon? perfecto vamos a ver lo que es el sistema argentino de interconexión con bastante más detalle que lo que ¿me están escuchando todos? si se escucha profe y están viendo la pantalla ¿no? si bueno bueno acá hay unas cuestiones un poquito básicos Camesa es la compañía administradora del mercado mayorista que justamente es la que aglutina todos estos agentes lo coordina lo administra es la empresa que le factura a las empresas distribuidoras por el uso de energía es a la empresa a la cual le facturan los transportistas por el peaje es la empresa que administra y optimiza este sistema Sadi Sistema Argentina de Interconexión y las regiones que componen el sistema son nueve además el sistema tiene interconexiones internacionales por ejemplo con Uruguay a través de Salto Grande y con sección del Uruguay Paisandú con Paraguay a través de Yacyretá Clorinda Lambaré y El Dorado con Chile a través de Cobos y Atacama y con Brasil por la conversora de frecuencia en Garabí y en Paso de los Libres hacia Uruguayana las regiones eléctricas del sistema son NOA que está constituido por Jujuy Salta Tucumán Catamarca La Rioja y Santiago del Estero acá la incumbencia de la empresa transportista es tras NOA el NEA que está formado por Formosa Chaco Misiones y Corrientes la incumbencia es Trasnea la empresa transportista Cuyo que está acá que es San Juan y Mendoza la empresa de transportes Distro Cuyo Centro acá Córdoba y San Luis acá está la empresa provincial de energía de Córdoba la empresa distribuida de San Luis después tenemos Litoral que es Santa Fe y Entre Ríos acá tenemos la empresa provincial de energía de Entre Ríos y la empresa provincial de energía de Santa Fe después bueno tenemos el Gran Buenos Aires ¿no? el Gran Buenos Aires acá tenemos la capital federal el todo todo el 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 Gran Buenos Aires lo que es el cono suburbano y la ciudad de La Plata acá tenemos a EDESUR EDENOR EDELAP y bueno y el Gran Buenos Aires Sur centro y sur de la provincia de Buenos Aires acá tenemos distintas cooperativas tenemos empresa distribuida norte empresa distribuida sur empresa distribuidora atlántica y por supuesto la transportista es transportista de Buenos Aires Trampa después tenemos bueno el Comahue Neuquén La Pampa y Río Negro acá hay un polo importante de generación y finalmente la zona patagónica Chubut Santa Cruz y Tierra del Fuego Tierra del Fuego tiene generación aislada no hay interconexión entre el continente y la isla seguimos esto es la composición de la demanda bueno esta es una fotografía evidentemente esto va modificándose es la composición de la demanda de energía del Sadi los porcentajes que representa cada una de esas zonas fíjense en que el Gran Buenos Aires Buenos Aires litoral y centro son los que se llevan el mayor porcentaje de la demanda de energía esto se ve a la derecha de la diapositiva y a la izquierda se ve el mapa medianamente actualizado de Camesa con todos los puntos de interconexión y las distintas regiones que conforman como decía todas las regiones que hablamos NOA NEA centro Cuyo NOA litoral Buenos Aires y Gran Buenos Aires están recibiendo bien están viendo bien la dispositiva y están escuchando bien mi voz si se ve bien esta es la postencia instalada por región y por fuente bueno están un tanto desactualizadas ya pasamos los 30.000 pero para que ustedes vean como se ve la torta de distribución de potencia instalada donde se ve perfectamente el Gran Buenos Aires y el litoral y se ve el Comahue acá se ven las distintas potencias por región y por fuente distintos tipos de fuentes vapor gas ciclo combinado diésel nuclear hidráulica y eólica y bueno y después acá va explicando con detalle las potencias instaladas en cada región eléctrica por ejemplo estamos viendo en pantalla la potencia instalada en el noroeste argentino o sea en el NOA ¿cómo se interpreta esto? bueno tenemos vapor gas ciclo combinado diésel hidráulico y acá aparece la empresa generadora la central el tipo de generación turbina gas y la potencia por ejemplo la central térmica es alta que está explotada por termoandes tiene una turbina gas o varias turbinas gas por 460 megavatios la central independencia tiene bueno acá tiene un ciclo combinado tiene 261 megavatios y 100 la central Güemes en Güemes y después centrales térmicas del noroeste argentino tienen varias turbinas chicas de gas de distintas potencias ubicadas en distintos lugares en Salta en Palpalá en San Pedro en La Banda en Sarmiento etcétera y después en La Rioja en Catamarca y Endersa y bueno esto está cruzado hacia abajo o sea que la potencia esto por supuesto no está totalmente actualizado asociada a la zona del NOA es del orden de 2348 megavatios y bueno estas son las distintas las distintas ubicaciones de las distintas centrales que hay en el noreste argentino arrancando no sé por una central que está muy cerquita del límite con Bolivia y aparecen todas las centrales y sus potencias y el tipo todas son centrales térmicas y hay algunas centrales hidráulicas de muy baja potencia y bueno vamos al NEA fíjense que en el NEA prevalece sin ninguna duda lo hidráulico porque tenemos a Yacyretá tenemos a Yacyretá y Enarsa 2.989 megavatios donde se lleva la mayor porción de Yacyretá por supuesto estas son las ubicaciones de las distintas centrales y acá es donde está Yacyretá justo en la curva del río Cuyo acá tenemos los nigüiles tenemos todos los aprovechamientos de Uyum tenemos la central de piedra la de Luján de Cuyo y acá debe estar no sé si Tagua del Toro por acá la tengo que buscar Cacheuta todos los nigüiles los caracoles potrerillos no veo acá la de hidráulico tiene que estar acá acá está sí acá está Agua del Toro los rellunos y el Tigre centrales hidroeléctricas por acumulación de bombeo por eso acá prevalece en la zona de Cuyo las centrales hidráulicas bueno la ubicación de cada una de esas centrales y bueno y la potencia instalada en centro o sea la zona de Córdoba básicamente acá tenemos una importante cantidad de centrales hidráulicas tenemos por acá debe estar la viña está los molinos Cruz del Eje La Calera San Roque Reolín Benjamín Reolín y acá tengo que tener embalse acá está embalse nuclear o sea que acá hay algo de nuclear 648 megavatios desembalse creo que ahora con el aumento de vida se fue un poquito más acá tenemos mucho gas nuclear hidráulico esto es en centro Córdoba y la posición de todas las centrales geográficas por supuesto y el tipo de central y bueno y acá todo lo que está asociado al litoral a Gran Buenos Aires y a y a la zona sur de Buenos Aires acá tenemos todas las centrales de Costanera tenemos Genelva Doxur Piedra Buena todas las centrales de la costa todo lo que es Puerto Nuevo Nuevo Puerto etcétera fíjense que casi 13.000 megavatios tenemos acá y predomina ciclo combinado vapor gas diésel por supuesto nuclear atucha 1 y 2 y algo hidráulica con la ubicación correspondiente el litoral y en Gran Buenos Aires están todas las centrales de La Plata de Costanera Genelva Doxur Puerto Nuevo Costanera La Vieja Ítalo Buenos Aires Sur toda la costa acá hay muchos emprendimientos eólicos y después Comahue acá en Comahue donde tenemos todas las o sea acá predomina la potencia instalada en hidráulica acá tenemos Chocón tenemos Picolnefu Planicia Banderita Rollito Piedra del Águila fíjense que tenemos casi más de 6.000 megavatios por supuesto predomina lo hidráulico y la ubicación de todas las centrales en el mapa geográfico de la zona de Comahue acá nosotros vamos a estudiar casi al final del año todo el emprendimiento del río Limay y Neuquén y cómo se despachan las energías de determinadas centrales son Arroyito Planicia Banderita Alicurá Picolnefu y Chocón Cerros Colorados cómo Camesa despacha la energía de esas centrales qué máquinas disponibles tiene en qué horario y los 365 días Bueno la potencia instalada en la Patagonia acá va a pegar un incremento cuando estén estén en funcionamiento las dos centrales del sur que se están haciendo sobre el río Santa Cruz acá no están previstas que seguramente va a incrementar la potencia generada más río turbio más río grande y otras más la ubicación de las centrales en la Patagonia y bueno y esto está desactualizado totalmente esto es la no convencional que evidentemente esto se disparó son los nuevos parques eólicos y y fotovoltaicos y bueno acá terminamos las incorporaciones de potencia previstas bueno 2014 en realidad esto quedó desactualizado ahora hay una nueva versión al 2025 con una incorporación importante de las renovables bien alguna duda sobre este tema que quieran consultar clase alumnos todo claro por ahora bueno básicamente que hicimos hasta ahora bueno hablamos del reglamento del programa de la propuesta de la promoción de la estructura que vamos a abarcar a lo largo y ancho de este año en dos cuatrimestres un poco cómo está configurado el tema de los trabajos prácticos cómo es la promoción cómo son los parciales y básicamente la idea es avanzar hasta no sé nueve y media diez menos cuarto o diez vemos cómo cómo nos dan los tiempos y mi voz para empezar con la primera unidad temática correcto la primera unidad temática de transmisión me están escuchando fuerte y claro yo voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el primer desarrollo teórico que vamos a ver correcto perfecto sí perfecto que vamos a ver ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ven. Bueno, vamos a arrancar por lo más elemental, o por lo menos para situarlos a ustedes, cómo se diseña y cómo se genera, de alguna manera, la necesidad de construir una línea. O sea, el tema es cálculo de cantidad de líneas y o subconductores por fase, cómo se define la tensión de transporte y cómo se define la sección técnica y tipo de los conductores de fase. O sea, va, empecemos un poquito a ver el desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad temática? Definir, considerando la potencia que voy a transmitir, el nivel de tensión y la longitud, qué cantidad de líneas voy a necesitar y si además esa línea va a requerir o no subconductores por fase. ¿Qué significa subconductores por fase? Que son, por ejemplo, cada fase, en vez de estar constituido, por ejemplo, una línea de una simple eterna, estar constituido por más de un conductor por fase. En general, nuestras líneas de alta tensión y de extra alta tensión, sobre todo de extra alta tensión, en 220, 330 y 500, tienen dos y cuatro subconductores por fase armados, formando un cuadrilátero de 45 centímetros de lado entre centros. O sea, imaginemos un cuadrado con cuatro conductores por fase, cuyo centro de cable está a 45 centímetros, uno de cada lado. O sea, cada lado de esos subconductores, cada lado de ese cuadrado que arman, es un cuadrado de 45 centímetros. Eso significa subconductores por fase. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta unidad temática? Partiendo de una potencia a transmitir, una tensión de transmisión y una longitud de transmisión, definir si va una o varias líneas, y si va una simple eterna, y si esa simple eterna tiene o no subconductores por fase. Porque puede ser simple eterna, simple conductor. Eso está claro, ese es el objetivo, ¿correcto? Eso es lo que estoy buscando. Entonces, básicamente, ¿qué criterios, qué factores, qué variables dependen de la necesidad de transmisión de potencia a una determinada distancia, a una determinada potencia, y una determinada longitud? Bueno, hay criterios y factores. ¿Cuáles son? Bueno, básicamente, lo primero que tengo que definir es la potencia que quiero transmitir. Lo segundo que tengo que definir, la distancia entre los dos puntos a conectar. Lo tercero es, si la tensión existente en el sistema, que voy a vincular, tengo que tener presente esa tensión. También tengo que tener presente el efecto corona, y tengo que tener presente el nivel de aislamiento. En función de eso, van a aparecer variables asociadas a la sección y tipo de conductor, y que después también tengo que pensar en la estabilidad. O sea, vamos a ver que los parámetros que definen la cantidad de líneas, básicamente son la potencia, la distancia, el hecho de que haya ya tensión existente en el sistema que voy a vincular. El efecto corona, el nivel de aislamiento, y la estabilidad de la línea. Hay temas que todavía ustedes no vieron. Por ejemplo, lo que es estabilidad, lo van a ver en sistemas de potencia. Acá vamos a ver un pequeño resumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Primero, la ubicación física de la línea. Segundo, ¿con qué nivel de tensión va a operar? Tercero, ¿cuáles son las condiciones del sistema interconectado en el cual se integra? Cuarto, la potencia que debe transmitir. Quinto, ¿qué cantidad de líneas convergen desde otro punto o del mismo punto de la red? ¿Qué eso significa esto? Voy a definir una relación que va a tratar de ser ideal entre estos parámetros. Tensión, potencia a transmitir, número de líneas y longitud de transmisión. ¿Está correcto esto? ¿Hasta ahora se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, ¿cuáles son entonces, a modo de resumen, esos factores? Tensión de transmisión en kilovol, potencia de transmisiones megavatios, distancia de transmisión en kilómetros, regulación de tensión en porcentaje, efecto corona, que depende de una serie de variables asociadas a la ionización del aire cuando el nivel de tensión es superior a un valor determinado, que genera la ionización del medio circundante al cable, ahora vamos a ver con detalle, y de la estabilidad. Tensión de transmisión, en general, nosotros vamos a trabajar en el ejemplo que vamos a dar en 132 y después vamos a elevarlo a otros valores de tensión como 220 y 500. Entonces, lo primero que hay que empezar a definir es, según el nivel de potencia que voy a transmitir, qué tensión de transmisión voy a tener. Cuando hablo de tensión nominal o tensión asignada, es el valor de tensión entre fases. Hay varios métodos para definir esto. Algunos son empíricos y otros están, digamos, postulados por Dalaverde y por Steele y por otros proyectistas de línea que estuvieron dando vueltas por allí. Pero básicamente todos van a trabajar sobre un valor que se llama potencia natural, que ahora vamos a ver de qué se trata y qué es. Entonces tenemos, los métodos más usuales son de Steele y el criterio de la potencia natural. También hay otros criterios del mínimo costo y de la longitud de la línea segunda a la verde. Veamos un poquito en detalle estos criterios. Bueno, Steele propone la fórmula que se ve allí, que tiene en cuenta la longitud de transmisión en kilómetros, la potencia de transmisión en, bueno, en este caso en megavatios. Entonces, a ver, veamos una, vamos a hacer un ejemplo para que, para idealizar un poquito, como, para que ustedes puedan interpretar. Vamos a imaginarnos que yo quiero hacer una transmisión de potencia, por ejemplo, 60 megavatios, lo quiero transmitir a 50 kilómetros y voy a verlo físicamente este tema. Vamos a imaginarnos que yo quiero vincular, por ejemplo, dos ciudades de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, quiero vincular Bragado con Chacabuco, por ejemplo, que son aproximadamente 50 kilómetros. Y quiero transmitir desde Bragado a Chacabuco 60 megavatios. Bien, según Steele, para 60 megavatios y para 50 kilómetros, la tensión de transmisión estaría en el orden de 138 kilovolts. Ese es un criterio, pero el criterio que en general utilizamos, hay varios criterios, todos redondean para estos valores de potencia y de longitud a los 140, 130, 150 kilovolts. O sea, nuestra tensión normalizada es 132. Pero, ¿qué ocurre? Hay un criterio que es el de Dalaverde, que aparece en el libro de Dalaverde, que es, nosotros lo llamamos criterio de potencia natural. Claro, primero hay que definir qué es potencia natural. Esto también lo ven en sistema de potencia. ¿Ya tuvieron sistema de potencia? No, la primera clase es mañana, ¿no? No, que viene, mañana es feriado. Ah, mañana es feriado. Tienes razón. Me había olvidado. Bueno, ¿qué es la potencia natural? Es la, digamos, desde el punto de vista matemático, es la relación de tensiones al cuadrado dividido una impedancia denominada impedancia característica. Ahora vamos a ver qué es la impedancia característica. O sea que fíjense ustedes que si yo, en esa fórmula que están viendo en pantalla, que es tensión nominal al cuadrado dividido impedancia característica, si defino un valor de tensión, como la impedancia característica, vamos a ver que es aproximadamente constante, cuando hablo de una sola línea y de un solo conductor por fase, inmediatamente queda definida la potencia natural. Claro, lo primero que dicen, pucha, si aumento la tensión, voy a aumentar la potencia natural a igualdad de impedancia característica, pero hay un límite para la elevación de esa tensión. Justamente el límite, vamos a ver, es el efecto corona. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice de ala verde y explicar un poquito qué es la impedancia característica. La impedancia característica que se mide en Ohm es para una línea de alta tensión de simple conductor y simple fase se mantiene en aproximadamente constante tanto la inductancia como la capacidad de servicio a lo largo de toda la línea. Y este valor depende muy poco de las dimensiones del conductor empleado en la línea y además es independiente de la longitud. Cargar a la línea con su impedancia característica significa que esta línea no transmite energía reactiva, sino que toda la potencia transmitida por la línea es absolutamente resistiva. O sea que es una línea de mínimas pérdidas es una línea ideal. Bueno, la, digamos, la forma de definir una impedancia característica es la relación entre la impedancia y la admitancia de la línea. En general, para una línea de simple terno con un solo conductor por fase el valor de la impedancia característica es más o menos constante y varía entre los 370 y los 400 ohm. Cuando vean sistemas de potencia y cuando vean parámetros de línea van a ver todo esto que estoy comentando ahora. Básicamente acá lo que debemos interpretar es qué es la impedancia característica y qué es constante y qué es independiente de la longitud y del tipo de cable. Veamos un poquito más adelante para ver cómo funciona esto. Bueno, evidentemente lo volvemos a decir, una línea de transmisión que trabaja con su impedancia característica no tiene potencia reactiva. Entonces solamente tiene B potencia resistiva y B solamente pérdida Joule. Entonces la expresión de la potencia es 3UF por IF. Si yo reemplazo lo que ustedes ven ahí en la expresión el valor de la corriente cuando ve la impedancia característica llego a la siguiente expresión que la tensión de línea es igual a la potencia de transmisión por su impedancia característica. Esta es la expresión que dice a la verde para definir la tensión de transmisión de la línea partiendo del criterio de la potencia natural. Si esto yo lo hago para mi ejemplo que acuérdense que mi ejemplo decía que yo iba a transmitir 60 megavatios entonces la potencia requerida en mi ejemplo de la línea que va de Bragado a Chacabuco que es una línea de 50 kilómetros y transmite 60 megavatios con el criterio de la potencia natural el valor de la tensión nominal da 148 kilovolts. Ahí me comí la ve. Ese se llama esto se denomina valor de la potencia nominal de una línea partiendo de la potencia natural y de su impedancia característica. Esto se llama criterio de potencia natural. Hasta ahora vimos el estil que dio 138 y el criterio de potencia natural que dio 148. Hasta ahora hay dudas consultas ¿Me recibieron? Sí, sí pero por ahora no va todo bien. No hay duda. Bueno hagamos un ejemplo ¿Qué es lo que dice Dalaverde? Dalaverde en la bibliografía dice que las líneas de transmisión que funcionan a 50 o 60 ciclos las denomina en función de su longitud entonces Dalaverde dice lo que es una línea corta lo que es una línea media y lo que es una línea larga dice que una línea corta es aquella que no supera los 80 kilómetros de longitud o en ese orden las medias van entre los 80 y los 40 y las líneas largas cuando su longitud supera los 240 kilómetros lo que dice es lo siguiente Dalaverde dice lo siguiente yo me paro en la potencia natural que ya sabemos lo que es es la relación de la tensión nominal al cuadrado sobre su impedancia característica entonces Dalaverde dice que para las líneas cortas para la línea corta para que no haya más del 10% de variación de tensión entre la tensión en el extremo emisor y el extremo receptor esa línea puede transmitir a 1,5 veces la potencia natural ¿correcto? y la regulación de tensión se mantiene a un valor menor al 10% para el caso de una línea media que va entre los 80 y los 40 es de hasta 1,2 veces la potencia natural y la línea larga la línea que es mayor a 240 kilómetros debe transmitir a la potencia natural estos parámetros de 1,5 1,2 y nominal es para no comprometer la regulación de tensión y que no supere el 10% entre el extremo emisor y el extremo receptor eso está claro ¿no? esto es una digamos una base de lo que aclara Dalaverde en su bibliografía ¿cómo aplicamos esto a nuestro ejemplo? veamos veamos el ejemplo que habíamos dado que es el que vincula Bragado con Chacabuco que eran 50 kilómetros si consigamos que esa línea puede llegar a ser una simple eterna y puede llegar a no tener subconductores por fase estoy pensando que la impedancia característica está en el orden de los 370 Ohm eso significa que si a esta línea de los que va de Chacabuco a Bragado perdón de Bragado a Chacabuco que son 60 kilómetros y que transmite 60 megavatios y de acuerdo al criterio de Steele y al criterio de Dalaverde y algún otro que no lo mencioné pero si aparece en otras bibliografías que da 148 y 138 evidentemente para esa para esa longitud y para esa cantidad de kilómetros o sea para 50 kilómetros y para 60 megavatios podría usar 132 que es la tensión normal del sistema en los nodos donde está Chacabuco y donde está Bragado si yo elevo 132 al cuadrado y divido la impedancia característica la potencia natural teórica de la línea que estoy usando como ejemplo es de 47,1 megavatios entonces Dalaverde que dice que sin comprometer la regulación de tensión sin superar ese 10% de regulación de tensión entre emisor y receptor puedo transmitir hasta el 50% de su potencia del valor de la potencia natural de cálculo eso significa que esta línea que estamos viendo como ejemplo entre Bragado y Chacabuco puede transmitir simple terna simple conductor hasta 70,64 megavatios correcto el ejemplo de los 60 megavatios y de los 50 kilómetros a 132 kilovol yo puedo transmitir con esa línea 70,64 megavatios vamos a imaginarnos esto es la transmisión entre Bragado a Chacabuco pero vamos a imaginar que Chacabuco requiera en lugar de 70 de los 60 megavatios que yo puse requiera 140 vamos a imaginarnos que requiera 140 entonces para el ejemplo nuestro de 60 y 50 kilómetros sin comprometer la regulación de tensión no serviría ¿por qué? porque prácticamente es el doble de la potencia significa que yo debería colocar en paralelo otra línea o una doble terna o recurrir a otro nivel de tensión para transmitir esta potencia vuelvo a insistir Dalaverde dice que para la línea corta de 50 kilómetros de 132 para una impedancia característica de 370 y por el criterio de la potencia natural podría transmitir 70,64 pero vamos a imaginar que Chacabuco en vez de requerir los 60 megavatios del ejemplo requiera 140 entonces ahí sí no podría transmitir porque no me dan los parámetros ni las variables y tendría una caída de tensión mayor al 10% entonces la única manera de transmitir esos 140 es hacer un doble circuito ¿correcto? un doble circuito de que transmita para no comprometer la regulación de tensión o recurrir a otro nivel de tensión para transmitir esa potencia de 140 megavatios no sé si está claro la explicación por favor si hay dudas aclarémosla no se entiende da un valor de máximo potencia o sea que a ver para que quede más claro esto para el ejemplo que estamos manejando que va entre Bragado y Chacabuco y para la exigencia de 60 megavatios de Chacabuco y para la longitud que vincula las dos localidades con una sola línea con un solo conductor por fase en simple terna me alcanza y por el criterio de la verde de la potencia natural línea corta media y larga no tengo comprometida la regulación de tensión y aparte por el criterio de estil y por el criterio de la potencia natural el valor de tensión es próximo a los valores que pusimos ¿por qué 132? y bueno porque a Bragado llega a 132 y a Chacabuco llega a 132 entonces tengo que trabajar con 132 conclusión ¿qué cantidad de líneas necesito? una ¿qué cantidad de ternas? una ¿qué cantidad de subconductor por fase? uno significa que la línea que transmite con la longitud de 50 kilómetros a 60 megavatios y a 132 kilovolt es una sola línea una simple terna un conductor por fase ¿está claro eso? sí vamos a avanzar entonces esa es la representación de una línea corta es la representación de un modelo RL de una línea donde vemos la resistencia y la inductancia esto después lo van a ver con más detalle cuando vean parámetros en sistemas de potencia entonces la potencia transportable ¿por qué? ¿por qué hacemos esta mención ahora? porque vamos a ver que aparte de la regulación de tensión los criterios para definir la cantidad de líneas y o subconstructores por fase no es sólo la regulación de tensión como la que vimos recién sino que hay otras variables que están asociadas al efecto corona y a la estabilidad entonces lo primero que hacemos básicamente que esto también se ve en sistemas de potencia es ¿cuál es la potencia activa transportable que transfiere de digamos de Bragado a Chacabuco esa línea básicamente la expresión que se ve en pantalla donde 1 en kilovol es la la tensión en el extremo emisor o alimentador U2 es el nivel de tensión en el extremo receptor L es la longitud de la línea XL es la reactancia de la línea y el ángulo es el ángulo de transmisión a ver si tengo el diagrama vectorial por acá es el ángulo de transmisión que esto también lo van a ver en sistema de potencia entonces esa expresión de potencia transportable y ese ángulo vale entre 24 y 30 va a dar una expresión definida para 132 también por ejemplo porque yo acá voy a tener vamos a imaginarnos que la diferencia entre el extremo emisor y el receptor es despreciable entonces ahí estoy usando es la tensión nominal al cuadrado sobre la longitud de la línea sobre la reactancia ahora vamos a ver cuáles son los variables las variables que intervienen y qué valor de potencia puedo transmitir y por supuesto el factor de potencia el seno del ángulo de transmisión también lo tengo que es 24 entre 24 y 30 grados entonces este es el diagrama de factorial ahí se ve el ángulo de transmisión y los valores de las distintas tensiones considerados en vectores de este esquema que ven ustedes que representa una línea corta con componente resistiva e inductiva la generación el extremo emisor el extremo receptor entonces hasta ahora qué vimos vimos que para transmitir entre bragado y chacabuco que son 50 kilómetros 60 megavatios línea corta 132 es una simple línea con simple conductor por fase o sea simple línea simple eterna por fase entonces yo tengo que empezar a adoptar niveles de tensión bueno esto ya lo vimos en el SADI cuáles son los niveles de tensión normalizadas esto ya lo vimos entonces ahora voy a entrar al efecto corona nosotros vamos a ver adelante la fórmula de la potencia máxima que puedes transmitir con una línea ¿cómo sería? no, no, no la potencia máxima que puedo transmitir por una línea es esta que vamos a ver más adelante esa es la potencia que transmite la línea a ver dónde la tengo esperen esto es lo que bueno yo ahora me estoy anticipando la potencia máxima de transmisión de una línea es cuando está en el límite de estabilidad estática y cuando el ángulo de transmisión vale 90 significa que el seno de 90 es 1 entonces la potencia de transmisión es directamente la tensión al cuadrado por la longitud por la reactancia pero me estoy anticipando ¿correcto? simplemente quería aclarar y responder la pregunta que hizo ¿me explico? hola al que habló sí, perfecto pero de todas formas para esta fórmula ¿cómo sería afectado en caso de tener una compensación? no, no el tema es así hay varios tipos de compensación eso también lo van a ver en sistemas de potencia básicamente lo que yo tengo que hacer es achicar la reactancia ¿cómo achico la reactancia? colocando capacitores en serie ¿correcto? eso se llama compensación longitudinal entonces ¿cómo bajo la reactancia? tengo que buscar una manera física de bajar la reactancia a la línea justamente inyectando capacidad para compensar la reactancia inductiva pero bueno eso se escapa de nuestro curso ¿correcto? pero bueno si lo que te respondí contesta tu requerimiento sí, perfecto gracias bien entonces ahora voy para atrás y bueno el efecto corona lo vamos a ver con bastante más detalle cuando veamos pérdidas escucha ¿qué pasó acá? el efecto corona es un fenómeno eléctrico que se produce alrededor del cable y se manifiesta como un halo luminoso como que brilla el cable vamos a ver más adelante filmaciones de cómo a través de una cámara una cámara UV una cámara que mezcla el efecto de la luz natural con el efecto ultravioleta cómo se ve el efecto corona en una línea y se van a ver las tensiones críticas según la cantidad de contorneos y según la cantidad de contorneos que vamos a ver a lo largo de la línea sobre el cable vamos a ver si el efecto corona es crítico o no arriba de los 5000 contorneos por minuto ya es crítico pero bueno eso lo vamos a ver más adelante acá lo que interesa es que el efecto corona es una pérdida y se manifiesta como un halo luminoso alrededor del cable ¿por qué? porque es la ionización que rodea los cables de alta tensión cuando el gradiente eléctrico kilovol por centímetro supera la rigidez y rompe la rigidez eléctrica del aire esto se manifiesta como chispas como descargos descargas en el perímetro del cable y los electrones que se ioniza se convierten en fotones vamos a ver cuáles son los criterios que se utilizan en líneas eléctricas para disminuir este efecto ¿por qué? porque la pérdida es la pérdida por efecto corona es una pérdida en la capacidad de transporte de la energía pero bueno ahora vamos a ver con más detalles simplemente ¿qué es el efecto corona? ¿cuándo se manifiesta? ¿y de qué forma? bueno acá dice que lo perjudical del efecto corona es digamos joroba las radiofrecuencias genera interferencias digamos en las bandas de radio y en distintas longitudes de onda inclusive genera ozono y óxidos de nitrógeno esto lo vamos a ver con más detalle acá lo importante es que el efecto corona se produce y está dado en función del diámetro la superficie del conductor y el nivel de tensión a través de un gradiente llamado gradiente crítico ese gradiente se calcula por un método que es el método PIC que después le vamos a dar la biografía correspondiente y que a su vez el valor del gradiente se ve en el valor de la tensión crítica se ve en la pantalla esto es el gradiente crítico que es 29,8 kilovol pico por centímetro el radio del conductor en centímetros y un coeficiente de rugosidad que depende del estado de la superficie del conductor que vamos a ver que puede ser liso ideal puede ser un cableado nuevo y limpio o puede ser un cableado envejecido que tiene rugosidades y suciedad entonces aparece un valor de tensión crítica y ese valor de tensión crítica va a depender de la densidad que surge de esta variable de la presión bariométrica de la altitud sobre el nivel del mar y ese valor de tensión crítica surge de este valor entonces el efecto corona se produce cuando se digamos se sobrepasa ese valor de tensión crítica y ahí es donde se ioniza el aire y los electrones se convierten en fotones y aparece de famoso halo luminoso esto lo vamos a ver con bastante más detalle cuando veamos el método PIC pero por qué hago mención del efecto corona en esta parte de esta unidad temática vamos a ver por qué acá viene 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 el por qué de todo esto qué pasa con el efecto corona sin ninguna duda al aumentar el diámetro del conductor el efecto corona va disminuyendo si yo disminuyo el efecto corona evidentemente disminuyo perdón disminuyo el diámetro del conductor la rigidez dieléctrica aumenta para el mismo nivel de tensión y es ahí donde aparece el efecto corona entonces la única manera física de minimizar el efecto corona es aumentando el diámetro de los cables obviamente siempre no es posible reducir por completo la ocurrencia de este fenómeno pero qué pasa para un nivel de tensión elegido para la línea la manera de reducir el efecto corona es aumentando el diámetro del conductor de fase eso está claro o sea aumentando el diámetro del conductor de fase o utilizando subconductores por fase pero qué pasa por qué estamos haciendo mención a esto por qué por esta tabla que aparece acá qué dice esta tabla básicamente dice cómo y cuándo va a aparecer el efecto corona según el nivel de tensión la tabla esta dice que para 66 kilovol y para un diámetro menor a 8,1 milímetros tengo efecto corona para un nivel de 132 kilovol que es el ejemplo nuestro si el conductor de fase del cálculo de la sección económica que vamos a ver más adelante y del cual se hace un trabajo práctico de la sección económica del conductor de fase da un valor menor a 16,1 milímetros voy a tener efecto corona si para una línea de 220 el conductor de fase está por debajo de los 27,1 milímetros voy a tener efecto corona si está por debajo de los 330 a 48,9 milímetros menos de ese diámetro tengo efecto corona y para el valor del sistema nacional de interconexión en esta alta tensión que son 500 kilovol para menos de 65,2 voy a tener efecto corona a ver si esto está claro yo tengo el nivel de tensión y tengo un diámetro mínimo que si voy por debajo de ese valor ya tengo efecto corona al tener efecto corona tengo pérdida de transmisión la línea no tiene el rendimiento que debería tener fíjense en que para 132 el valor umbral es de 6,1 ahí se produce el efecto entonces para 132 kilovol siempre tengo que usar un conductor que esté por arriba de los 16,1 milímetros porque si no tengo efecto corona por ejemplo un cable 150 que tiene 150 de la acción aluminio y 50 de sección de acero que le da rigidez está en ese en ese entorno ahí estoy en el límite tengo que usar un cable por ejemplo de 185 35 que supera los 16,1 pero que les dice esto fíjense el porqué de los subconductores por fase porque si yo tengo una línea de extra alta tensión y la quiero hacer de un solo conductor imagínense un conductor que tiene casi 70 milímetros de diámetro imposible tenderlo imposible manejarlo imposible mantenerlo imposible imposible todo o es un tubo entonces de ahí justamente aparecen los subconductores de fase ¿por qué? porque el subconductor de fase tiene dos consecuencias para la línea la primera disminuye como le decía al alumno que consultó la reactancia inductiva achicando longitudinalmente la línea y la segunda apantalla el campo eléctrico de tal forma que se minimiza el efecto corona en cada uno de los subconductores por fase entonces justamente la razón más importante para que en una línea de alta y extra alta tensión se utilizan varios subconductores por fase es el efecto corona porque es imposible construir una línea de 500 kilovol con un tubo de más de 65 milímetros de diámetro ¿esto está claro? sí perfecto que en algún caso puntual la palestra efecto corona ¿es necesariamente un mal dimensionamiento del conductor? sin duda si uno ve un halo luminoso alrededor de un cable que en realidad se ve no se ve a simple vista hay que usar cámaras UV ahora los vamos a ver la clase que viene con unas filmaciones está mal diseñada sin ninguna duda por eso cuando yo diseño los conductores de fase de una línea tengo que considerar entre otras cosas aparte del efecto Joule el efecto corona ¿está claro? sí perfecto si avanzamos el otro tema es la estabilidad claro a ver ustedes no vieron todavía el sistema de potencia pero las líneas de transmisión sobre todo aquellas de mucha longitud hay dos límites la estabilidad dos límites de estabilidad el estático y el dinámico o sea que yo tengo que establecer un criterio para determinar qué potencia debo transmitir por la línea y que esa potencia no me ponga en peligro la estabilidad del sistema ¿qué es estabilidad? bueno estabilidad se manifiesta cuando un generador sincrónico pierde su sincronismo evidentemente eso genera un cambio brusco en el régimen de la carga este cambio puede ser digamos muy rápido o muy lento entonces eso genera inestabilidad genera una perturbación y habitualmente nosotros esto lo van a ver con más detalle en sistema de potencia ¿no? no es el objetivo de nuestro curso estudiar la estabilidad de un sistema simplemente mencionarla y cómo está asociada a la definición de la potencia máxima de transmisión de una línea o sea las perturbaciones son dos y los tipos de estabilidades son dos tenemos la estabilidad estática que en definitiva produce oscilaciones o sea produce varias perturbaciones graduales pero no produce oscilaciones bruscas la dinámica sí la dinámica genera un enorme flujo de energía que digamos produce una perturbación muy brusca en la carga de la línea estas perturbaciones básicamente se pueden producir cuando hay una variación brusca de la impedancia cuando se produce una desconexión brusca de una línea de gran longitud o hay una variación muy importante en la carga del sistema o hay una falla en una línea pero bueno acá lo importante es lo que sigue que apunta un poquito a lo que preguntó uno de los alumnos hace unos minutos que o sea ¿cómo sé cuál es la máxima de transmisión de una línea sin que afecte la estabilidad y no genere un problema de estabilidad estática o bien de estabilidad dinámica sobre todo estática que es el umbral bueno habíamos dicho que la potencia transportable de una línea es esta en general las reactancias de una línea de transmisión de 132 kilovol simple terna simple conductor son aproximadamente constantes y están en el orden de 0.4 ohm por kilómetro el ángulo de transmisión cuando la la transmisión es nominal está entre 24 y 30 grados pero cuando me arrimo a la condición límite de estabilidad estática el ángulo puede valer 90 entonces en ese punto antes de pasar los 90 es la máxima potencia que puede transmitir esa línea fíjense en que el seno de 90 cuando el ángulo de transmisión es 90 el seno es 1 significa que el valor por ejemplo de la potencia transmitible máxima de nuestra línea nuestra línea la de Bragado Chacabuco es 132 por 132 por 50 por 0.4 ohm por kilómetro entonces ese valor ese valor bueno acá lo que decimos es que el ángulo de transmisión es constante la caída de tensión es desprociable significa que la tensión en el extremo emisor del receptor son las mismas entonces el valor de rentancia también es constante y es 0.4 ohm por kilómetro entonces acá nosotros en esta fórmula podemos apreciar que la potencia activa transportable de una línea sin ninguna duda es proporcionar al cuadrado de la tensión inversamente proporcional a la distancia de la transmisión en consecuencia para las condiciones nominales de transmisión de nuestra línea de ejemplo que va entre Bragado y Chacabuco y Chacabuco que son 60 megavatios 50 kilómetros el valor de la potencia máxima de transmisión activa transportable perdón el valor nominal de la potencia activa transportable es de 350,35 megavatios o sea evidentemente muy lejos de los 60 megavatios que tengo pero la potencia máxima transportable de esta línea en el límite de esta vía estática es reemplazando los 24 por los 90 y eso da 870 megavatios significa que esta línea del ejemplo entre Bragado y Chacabuco para 132 kilovol para 50 kilómetros y para 60 megavatios es válido y está muy lejos tremendamente lejos del límite de estabilidad estática que es la máxima potencia que puede transmitir que son 870 megavatios no sé si me explico evidentemente si yo elevo el valor de tensión elevo la longitud para igualdad de ángulo voy a elevar la potencia y en algún momento sin ninguna duda voy a sobrepasar los 870 megavatios pero sin ninguna duda no es el ejemplo nuestro estamos muy lejos muy muy lejos de estamos muy lejos del límite de potencia estática estamos mi máxima potencia transmitible antes de llegar al umbrar del límite de estabilidad estática está en el orden de 870 megavatios que está muy lejos de los 60 megavatios que yo tengo por el ejemplo no sé si está claro está entendido esto si está claro profe bueno entonces cuál es la conclusión de toda esta historia que con el parámetro que fijamos y definimos o sea Bragado-Chacabuco que teníamos 50 kilómetros que teníamos 60 megavatios que nuestra fórmula de estilo nuestro criterio de potencia natural y algunos otros que están dando vueltas por ahí que aparecen en otras bibliografías el criterio de mínimo costo el criterio del nivel básico de aislamiento de la línea etcétera están todos próximos a 132 kilovol si considero que tanto en Bragado como en Chacabuco a través del sistema nacional y por nodo recibo 132 sin ninguna duda la tensión de transmisión es 132 por otro lado tengo la máxima la potencia que es 60 megavatios y 50 kilómetros la longitud esto significa que para 60 megavatios y porque es una línea corta de 50 kilómetros yo puedo transmitir con una sola línea con una simple terna y con un solo conductor por fase ¿está claro? la definición del conductor de fase de la línea va a surgir del cálculo de las pérdidas Yuli Corona porque las pérdidas en la cadena de aisladores se desprecian son muy muy pequeñitas y la determinación de la sección económica a considerar que sería el próximo tema a desarrollar o sea una vez que yo definí que en la línea Bragado-Chacabuco estoy transmitiendo con una línea sola simple terna y simple conductor quedaría por resolver ahora los parámetros que componen la línea de transmisión ¿cuáles son? el conductor de fase el cable el cable de guardia los aislamientos la morcetería o grapería porque morcetería no está aceptada en el idioma castellano la puesta a tierra las fundaciones etcétera entonces lo que vamos a desarrollar en las próximas unidades temáticas son los distintos componentes de una línea y cómo se calcula y vamos a empezar por el más importante que es el conductor de fase y el cable de guardia para eso y antes de terminar veamos físicamente qué son los conductores de fase de una línea de alta tensión en general no particularmente para 132 estoy hablando líneas que van de 132 220 y 500 siendo conductores para para una simple terna simple cable o doble cable o cuádruple cable según el nivel de tensión se utilizan conductores de aluminio o de aleación aluminio con alma de acero este tipo de cable consta de varias hebras formando una cuerda de aluminio que además en su centro tiene varias hebras formando un centro de acero obviamente la parte conductiva del cable es la sección de aluminio y la parte de acero le da la resistencia mecánica para soportar las condiciones de tendido se utilizan aluminio de alta pureza que están en el orden de 99% para asegurar la máxima conductibilidad y la mínima oxidación veamos cómo es ese conductor los conductores de aleación aluminio con alma de acero están normalizados por la norma IRAN 2178 esa norma después yo se las creo que está en el aula virtual y creo que está en esta diapositiva con toda la variedad de secciones que tienen entonces son conductores desnudos se obtienen mediante cableados de hilos metálicos que son alambres de aluminio en la parte exterior y de acero en la parte central en general los conductores nosotros los llamamos ustedes los habrán visto seguramente en algún folleto son conductores de nudo de aleación aluminio con alma de acero y son conocidos como ACSR bueno aluminio conductor steel reinforced estos cables en general se componen de un alma de acero organizado recubierto de varias capas de alambre de aluminio puro o de aleación aluminio acá se ve aquellos cables que se utilizan en líneas de media tensión desnudas urbanas o rurales en general son cables que tienen seis cebras de aluminio y uno de acero este es un cable de aleación con alma de acero que se utiliza en líneas rurales y urbanas este es el cable que vamos a usar nosotros es 26 cebras de aluminio y 7 de acero este es el cable 26 barra 7 que es el que vamos a usar en el desarrollo de el trabajo práctico número 1 cuando se calcula la sección económica del conductor de fase a través del método de las pérdidas de Teper 26 barra 7 26 hilos de aluminio 7 de acero después tenemos 48 7 54 7 54 19 y acá se ve claramente los 26 cables de aluminio y los 7 cables de acero bien avanzamos entonces es imposible usar cobre estamos hablando de centenares y centenares de kilómetros de línea el aluminio se utiliza en líneas de alta y extra alta tensión y el cobre en redes de baja tensión y básicamente en zonas de micro y macro centro de Buenos Aires en cable subterráneo porque inclusive el cable preensamblado que se utiliza en baja es de aleación aluminio entonces es el aluminio el que usamos el alma es de acero y vamos a ver que los parámetros de este de este cable son los que vamos a utilizar en el cálculo mecánico del conductor en el país nuestro en Argentina las secciones de estos conductores ACCR o aleación aluminio con alma de acero están normalizadas por la IRAN 2187 para conductores de aluminio y de aleación de aluminio con alma de acero y con resistencias mecánicas normal acá lo tienen este es un extracto un resumen de lo que es la norma IRAN de cable de aluminio con alma de acero la IRAN 2187 fíjense desde cables que van de 1625 o sea 16 de aluminio 2,5 de acero hasta en realidad hay mucho más llegan hasta los 680 75 creo que es el último el último el último umbral de la sección de cable de aluminio con alma de acero o sea 680 milímetros de aluminio 75 de acero pero habitualmente el rango o sea el rango de las líneas rurales es hasta 120-20 13-2 y 33 suspendidas y rígidas aislación rígida aislación suspendida a partir de 150-25 fíjense que acá tengo efecto corona para 132 si yo se me ocurre colocar en una línea de 132 porque la sección económica de acuerdo a la potencia y a la longitud y a la tensión me dio 120 lo que pasa 120 es 15-5 para 132 15-5 diámetro exterior tengo efecto corona entonces lo que yo les decía al principio las líneas de 132 tienen que tener un cable mínimo de 150-25 para arriba este es el rango de los cables que se utilizan en fase para líneas de 132 y acá están los rangos por ejemplo acá lo que dice que hay 26 hilos de 3,86 diámetro cada uno y que hay 7 hilos de 3 milímetros que el diámetro exterior es 24-5 que este cable pesa 1230 kilos por kilómetro 1.23 kilómetros por metro que la longitud de las bobinas son de 2500 metros que tiene una carga rotura máxima de 10.700 kilos tiene una resistencia eléctrica de 0,09420 y una corriente admisible de 650 amperios o sea esto es un extracto de la norma IRAN 2187 con la variedad de conductores de fase según el nivel de tensión nivel de tensión y vano porque los vanos de zonas urbanas y rurales no pasan de los 100 metros 132 estamos en 240 250 hasta 270 bueno que explica las relaciones que hablamos de los conductores de fase la relación que existe entre el aluminio y el acero si yo voy a la IRAN 2187 aparte de los datos que aparecen acá aparecen otros datos que son modo elasticidad coeficiente de dilatación tensión máxima admisible todos esos datos aparte de los que vimos anteriormente que surgen de esa norma son los que voy a utilizar yo para luego hacer el cálculo mecánico de los conductores el cable de guardia ya está establecido el cable de guardia dice que para una línea de 132 inclusive de 33 y 66 el cable de guardia está arriba de la estructura y protege a todo lo que está abajo de descargas atmosféricas esa altura de ese cable de guardia se basa en un método que vamos a ver más adelante que es el método del ANGRER que es el vulgar método del pararrayo el cable de guardia se construye en acero galvanizado protege de descargas directas todo lo que está debajo aislamiento morcetería conductor de fase poste etcétera y para una línea de 132 el cable está reguido por la IRAN 722 y es un cable de acero galvanizado de sección nominal de 50 milímetros o sea tiene 9 milímetros de diámetro además para una línea de 220 330 y 500 se suelen utilizar cables de 70 y de 95 milímetros o sea de poco más de 12 milímetros de diámetro y acá lo decimos ¿cuál es la función del cable de guardia? interceptar las descargas atmosféricas blindando la línea distribuir la corriente del rayo para hacerla de menor magnitud en dos o más caminos porque el cable de guardia en todas las estructuras va conectado a tierra y bueno y otro de los fenómenos es incrementar la capacidad homopolar eso lo verán ustedes cuando vean sistemas de potencia y parámetros de 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 redes en el cálculo mecánico para que el cable de guardia garantice la correcta protección y empantallamiento de todo lo que tiene abajo la flecha del cable de guardia tiene que estar tiene que ser el 90% de la flecha del conductor de fase para cualquier temperatura fundamentalmente para temperatura media anual y para la mínima temperatura porque de esa manera se garantiza la correcta protección y el correcto empantallamiento bueno estos son los componentes del cable de acero ahí lo tienen el esquema del cable de guardia con un alambre central alambre interiores y alambres exteriores que están con torsión izquierda y derecha y bueno y para ir terminando ya estamos casi terminando esta la vieron ustedes esto que es siempre lo saco como ejemplo esta es una línea de alta tensión en 132 kilovol doble terna poste de hormigón y está constituido justamente debido a la carpa de protección por dos cables de guardia porque esto es doble terna por acá va un circuito y por acá otro esta es una línea construida en poste de hormigón con tres crucetas o sea una cruceta para sostener crucetas cuando está a ambos lados no ménsula cuando un solo lado una cruceta para sostener los dos cables guardia una cruceta para sostener las fases superiores de la doble terna estos son aisladores de porcelana y los cables son de aleación de aluminio 300 barra 50 los aisladores son tipo ALS 254 MN12 de FAPA u otra marca la morsetería es una morsa poliarticulada esta es una estructura de suspensión suspensión porque la cadena es vertical acá no se banca los tiros unilaterales producidos por los cortes de los cables acá simplemente el tiro está equilibrado a ambos lados y simplemente el cable es pasante las estructuras que se banca en el tiro unilateral por corte del cable son las retenciones y las retenciones angulares se ve el poste no se ven las puestas a tierra está muy lejos y acá tenemos el camino de mantenimiento y se ve las distintas líneas y los cables que van formando la línea de alta tensión y acá se ve cómo se ha hecho el desmalezado para que no afecte a la seguridad las líneas tienen una zona de servidumbre que en 132 son 12 metros a cada uno del eje del poste o sea que el área de servidumbre de la línea son para 132 son aproximadamente 24 metros y bueno y acá se ve mejor todavía se ve el área de servidumbre el camino de mantenimiento se ven las tres fases a la izquierda y a la derecha los dos cables de guardia que protegen una fase y la otra una terna y otra perdón y se ve la estructura de suspensión y cómo se van sucediendo esta línea es una doble terna de 132 de aproximadamente 20 kilómetros que une la localidad de Paso de la Patria con la capital correntina en Corrientes es una doble terna aluminio al más de acero 300 barra 50 conductor de fase dos cables de guardia de acero 50 y soportes de hormigón armado centrifugado que son creo que de 25 metros de alto tienen creo que 1800 kilos en la cima y tres coeficientes de seguridad eso lo vamos a ver bien con bastante detalle cuando veamos diseño eléctrico y mecánico de la estructura aisladores de porcelana y morcetería construida en alación aluminio y acero galvanizado ¿qué más tenemos? acá se ve una estructura la misma es la misma línea en proceso de tendido se ven las roldanas color naranja y ya las ternas pasadas después se hace la flecha la flecha definitiva se saca la roldana y se pone el morceto dejando la línea en condiciones ya sea en suspensión o en retención y acá justamente es una estructura de retención angular doble terna fíjense que la línea viene para acá y sigue para allá acá se ven los cuellos porque está abierto esto la línea acá está abierta se hizo el tendido hasta este lugar las estructuras pueden ser monoposte que son las de suspensión biposte que son las de retención en recta y triposte que en este caso es una triple porque son tres estructuras vinculadas por los esfuerzos enormes debido a la composición angular de los tiros de los conductores de fase y del cable de guardia más la acción del viento ¿no? ¿y qué más tengo? y esta es una estructura triple un ligero ángulo del orden de 10-15 grados se ve desde abajo se ven las cadenas de retención horizontales dobles estas son cadenas de 2 por 10 vinculadas con yugos y las de suspensión habitualmente son de 1 por 9 esto después vamos a ver cuando se hace el diseño eléctrico y mecánico de la cadena de aisladores cómo surge esta cantidad para un determinado nivel de tensión se hace la verificación eléctrica y mecánica tanto en suspensión como en retención y bueno y acá la estamos viendo en retención bueno acá termina la clase esto no lo tienen ustedes yo se lo voy a enviar por correo electrónico y está en el aula virtual alguna duda alguna consulta algo que quieran comentar para ir despidiéndonos si profe yo tengo una una consulta pero es personal digamos bueno como quiera la quiere hacer ahora si no son privados no hay ningún problema si en privado bueno correcto alguna otra consulta que quieran hacer si no podemos entrar al aula virtual todavía no porque no se habilite todavía ok ok perfecto quería saber si yo tenía algún problema para entrar o si no se podía gracias no la habilite la voy a habilitar de todas maneras lo que se envía por correo electrónico es lo que lo que está en el aula virtual y ustedes lo van a tener en su correo electrónico armando una carpeta o bien en el aula y después tienen las bibliografías que yo cité que están en el centro de estudiantes ya sea en Medrano o en Campus no sé qué más a ver ¿cómo seguimos? bueno seguimos como dijo Adrián tratando de formar los grupos e informándolo por correo electrónico a ambas casillas ya lo que se puede